La 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 Es un regalo de la naturaleza. Yo quiero que esa paloma mágica sea mi mujer. Pero desde que te vi me has impresionado. Y conforme te conozco me doy cuenta de todas tus virtudes. Es por eso que quiero que seas mi esposo. Cásate conmigo. ¿Qué más quisiera? Pero no puedo casarme contigo. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Tango. Ya es tarde, váyase a descansar. Es que estaba muy preocupada por no saber dónde andabas. No, la jornada estuvo muy pesada. El patrón nos dijo todo lo que teníamos que hacer en toda la semana. ¿Cómo que dónde andábamos? ¿Dónde está Sam? ¿Se supone que usted la cuida cuando yo no estoy? Sí, mi hijo. A mediodía la dejé junto al río. Iba a lavar. Luego les llevé las tortillas a ti y a los otros campesinos. De regreso pasé a casa de doña Nina y llegué ya aquí pasada a las 7. Ay, Dios mío. No le había pasado nada malo a esa muchacha. Voy a preguntarle a los vecinos si ya la vieron. Usted vaya con doña. Yo voy con Ikanji y de Camilo de Río. A ver a quién me encuentro. Madre. No se pudo haber ido, ¿verdad? ¿Verdad? Pues yo voy con Ikanji. O sea. Gracias.